Tres de las cuatro rutas compostelanas que cruzaban Europa confluían en el paso pirenaico de Roncesvalles. Probablemente su colegiata hospital sea uno de los puntos más famosos de la ruta en el que se mezclan la tradición jacobea y la prolingia. También de estilo gótico es la capilla de Santiago o de los peregrinos, la primera advocación jacobea que encuentra el peregrino al llegar a España. Junto a ella está la capilla de Sancti Spiritus o Silo de Carlomagno, donde cuentan que están enterrados los héroes de la batalla de Roncesvalles. Desde Roncesvalles el camino desciende entre Alledos y Robledales en dirección a Pamplona para seguir hasta Puente la Reina donde se une con el ramal aragonés en un único trazado. Los peregrinos entran en Pamplona por el puente de la Magdalena sobre el río Arga. Pamplona, la antigua pompa elo romana, creció en torno a las necesidades del camino. La navarrería era la antigua villa habitada por población autóctona a la que se añadieron los burgos de San Cernín y de San Nicolás, ocupados por francos y otros emigrantes favorecidos por los monarcas con el objetivo de repoblar Navarra. Escondida tras una gran fachada neoclásica, se encuentra la catedral gótica de Tres Naves y Girola. Después toca reemprender el viaje por el camino que conduce a Cizur Menor, con una restaurada iglesia sanjuanista. Desde lo alto de Somport, las montañas adquieren otra dimensión. Hasta aquí llegaba una de las cuatro vías jacobeas que cruzaban Europa. Y es aquí, en el Sumus Portus de los Romanos, el actual Somport, donde el peregrino moderno empieza su andadura hacia Compostela por el camino aragonés. La ruta desciende entre bosques caducifolios y praderas que se abren a la ribera del río Aragón. Pasa por las pistas de esquí de Candanchú. Contrasta con el abandono del magnífico edificio modernista de la estación de ferrocarril de Canfranc, en funcionamiento desde los años 20 hasta los 70 del siglo pasado. Más adelante, los restos de varias fortificaciones muestran la importancia que tuvo este paso. Son el col de los ladrones y la torre de fusileros, encargadas de impedir el contrabando por la frontera. En Jaca espera al visitante su catedral, la primera edificada en España en estilo románico. Jaca fue siempre una ciudad fortificada. Buena muestra de ello es su ciudadela con forma pentagonal, construida entre los siglos XVI y XVII para defender el territorio de invasiones francesas. Otro testigo de la ruta jacobea por la ciudad es el puente medieval de San Miguel, con un gran arco estilizado que se alza sobre el río Aragón. Tanto en verano como en invierno, la población de la ciudad se duplica con visitantes que llegan atraídos por los parajes del entorno y la variada oferta de deportes de aventura que ofrecen sus montañas, ríos y barrancos. La semana pasada es el puente de la ciudad de San Miguel, con un gran acento de la ciudad de San Miguel, a como en la ciudad de San Miguel. LITERALMENTE INCRUSTADO EN LA PIEDRA Los más bellos monumentos románicos. Comenzó su construcción en el siglo X. La primera edificación es de estilo mozárabe y sobre ella se levanta el Templo Románico, con un asombroso claustro que tiene como única cubierta las rocas del Monte Pano. Según la leyenda, en este perdido cenobio de las montañas de Huesca, estuvo custodiado durante 300 años el Santo Grial, traído desde Roma por San Lorenzo para que no cayera en manos de los paganos. En Clave Jacobeo es sin duda Sangüesa, ya en territorio navarro. Fue Alfonso el Batallador quien propició el desarrollo del burgo y pronto se desviarían por aquí los peregrinos, encaminando sus pasos por la Rúa Mayor. Testimonio de esta floreciente actividad son sus templos, casonas y palacios. Aunque basta con admirar la contundente estampa de la Iglesia Santa María la Mayor para hacerse una idea de ese pasado esplendor. La composición de su portada representa el juicio final, presidido por Cristo Majestad, acompañado de San Miguel, pesador de almas. Llama la atención entre sus figuras el Judas desnudo y ahorcado. A escasa distancia de Sangüesa se encuentra el enorme conjunto que forma el monasterio de Leire. Este cenobio benedictino estuvo siempre muy vinculado al reino de Navarra y en particular a uno de los principales promotores de las peregrinaciones a Compostela. El rey Sancho el Mayor fue quien, en el siglo X, desplazó la ruta jacobea de su primitivo itinerario por la costa, abriendo un nuevo trazado más meridional, con el objetivo de repoblar los territorios conquistados a los musulmanes que dominaban la península. La nueva senda terminaría por conocerse como Camino Francés y se convertiría en el más transitado. Bajo la atenta mirada del pico Ori, se despereza uno de los alledos más emblemáticos de Navarra. Bosque encantado para algunos, una de las mayores masas forestales de Europa para otros, la selva de Irati se alza en la cabecera del río que le da nombre, en los valles de Aescoa y Salazar. Su más conocida estampa se produce en otoño, cuando saca la paleta de colores ocres y amarillos y sus suelos se visten de hojarasca. Entre el tupido bosque se perfilan sendas por las que practicar el senderismo o pasear en bicicleta admirando el entorno. En el espeso corazón de esta selva, se abre el gran claro del embalse de Irabia, construido en 1921 para producir electricidad y permitir la flotación de los troncos de madera que por aquel entonces se bajaban en forma de almadías hasta el Ebro. Aquí y allá sobreviven restos de construcciones que permiten adivinar retazos de su pasado. Al oeste del embalse se encuentra la silueta semiderruida de la fábrica de armas de Orbaiceta, erigida en el siglo XVIII para abastecer al cuerpo de artillería de Carlos III. La estación megalítica de Azpegui muestra un rosario de dólmenes y cromlets, las grandes piedras alineadas en círculo por el hombre primitivo, quizá para construir un santuario. Hacia el sur se abren dos parajes de singular belleza. La foz de Arbayún, tallada por el río Salazar, muestra sus imponentes paredes que alcanzan en algunos puntos hasta los 300 metros de altura. Para visitar la foz de Lumbier, se aprovechan los túneles que se excavaron en las rocas para permitir el paso del ferrocarril maderero, el primero eléctrico en España, que con el nombre de Irati fue inaugurado en 1922 y funcionó durante cuatro décadas. Nuevamente, el río Irati es el protagonista. Ha ido excavando un espectacular desfiladero sobre las calizas del extremo occidental de la Sierra de Leire, en la zona media de Navarra, entre el Valle de Salazar y la Sierra de Izco. Es una comarca soleada, de clima mediterráneo, con abundante vegetación que crece en los roquedos y una importante colonia de buitres leonados que sobrevuelan constantemente su espacio. Vigilando como nadie las numerosas pendientes, cortados y altozanos que conforman esta hondonada natural. En Puente de la Reina se unen los dos caminos, el de Sonport y el de Roncesvalles, para formar uno solo hasta Compostela. Da la bienvenida al caminante la bóveda de crucería que une el antiguo hospital y la iglesia del Crucifijo, fundada por los templarios. En su interior se venera una talla gótica del Crucificado, traída hasta aquí por un viajero germano. La ruta se adentra en la calle Mayor o de los Romeros. Al final de la calle aguarda el Puente de los Peregrinos, que le da nombre a la localidad, aunque no se sabe bien cuál fue la reina a la que se atribuye su construcción en el siglo XI. Lo cierto es que forma un conjunto de singular belleza, y sus seis arcos sobre el río Arga son un ejemplo de la ingeniería medieval. En medio del campo, no lejos de Puente de la Reina, está el Templo Románico de Santa María de Eunate, considerada la joya arquitectónica del Camino de Santiago. Su originalidad reside en la galería porticada y sin techo, que la rodea por completo. Parece ser que fue capilla funeraria, como lo demuestran los enterramientos que se han encontrado en su interior. Aunque no faltan los que aseguran que su construcción se debió a la orden del temple, por la gran cantidad de símbolos templarios que alberga. Estella es fértil en buen pan y vino óptimo, y en carne y pescado, dice el Códice Calixtino de Merig Pico. Y así continúa siendo esta localidad fundada por Sancho Ramírez en el emplazamiento de la antigua Lizarra. Ciudad para la peregrinación, su nombre indica que estamos en el Camino de las Estrellas, o Vía Láctea, como se conoce a la Ruta Jacobea. Porque desde cualquier punto de ella que se mire al firmamento, la constelación marca la dirección de Compostela. Los peregrinos entraban en la villa por la parroquia de San Miguel, con portada románica. De sus muchos monumentos, destaca la iglesia de San Pedro de la Rúa, emplazada al pie de la Peña de los Castillos. Con portada de influencia morisca y cisterciense del siglo XIII, quizá lo más interesante de este templo sea su claustro románico con arcos de medio punto sobre columnas pareadas con capiteles historiados. Aquí está enterrado un peregrino ilustre, el obispo de la ciudad griega de Patras, que llevaba una gran reliquia de San Andrés para ofrendarla al apóstol. Desde entonces, San Andrés se convirtió en el patrón de Estella, que lo celebra con animadas fiestas. Los viajeros abandonan la localidad por la puerta de Castilla y la iglesia de Rocamador, con su ábside románico. A sólo dos kilómetros de Estella, se encuentra el monasterio de Irache, en el que se mezclan construcciones románicas, barrocas y renacentistas. Junto a este cenobio benedictino, fundó Don García el de Nájera hacia el 1052, uno de los hospitales de peregrinos más antiguos, y fue sede, en el siglo XVI, de la primera universidad de Navarra. El pasado de Nájera se resume en el monasterio de Santa María la Real. Fue levantado a mediados del siglo XI por el rey Don García, en la boca de una cueva considerada milagrosa. El actual templo gótico es del siglo XV, aunque en su interior se mezclan también los estilos románico y renacentista. Destaca la sillería del coro, donde se esconden figuras con bordón y veneras. Su panteón real alberga una treintena de sepulcros de los reyes e infantes de la dinastía anajerense. Cada uno es una obra de arte, aunque destaca entre todos el sarcófago románico de Doña Blanca de Navarra, vidnieta del Cid Campeador. De original belleza es el claustro plateresco de los caballeros, que debe su nombre a que fue elegido por muchos miembros de la nobleza de la zona como lugar de enterramiento de sus restos mortales. Cada mes de julio, la historia de Nájera cobra vida en las representaciones teatrales de las crónicas najerenses, en la plaza de Santa María la Real. Un ingenioso repaso por los acontecimientos más importantes de esta ciudad, que fuera sede de la corte del viejo reino de Navarra antes de su incorporación a Castilla. Un ermitaño, Santo Domingo, está detrás de la fundación de la ciudad a la que dio nombre. También otro río, el Hoja, y un espíritu solidario, el que le llevó a mediados del siglo XI a trazar calzadas, construir puentes, erigir iglesias y fundar hospitales para los peregrinos a Santiago. El de Santo Domingo de la Calzada está convertido actualmente en parador de turismo. Las celebraciones en torno a su día, el 12 de mayo, rememoran los momentos más significativos de la vida del santo. El camino de Santiago del norte entra en España por el vado fronterizo del río Vidasoa. Ahí se iniciaba una ruta que con los inicios de la peregrinación y el territorio prácticamente en manos de los musulmanes, obligaba a los viajeros a pegarse a la costa en su camino a Compostela. Otra variante, igualmente transitada, atravesaba las tierras vascas para ganar la llanada alavesa e incorporarse al camino francés. El camino del interior continúa en Ollarzún, donde destaca la iglesia gótica de San Esteban, que alberga un retablo del siglo XVII, obra de Juan de Huizi. Sus alrededores están poblados de numerosos monumentos megalíticos en forma de cromlets que corresponden a la edad del hierro. Siguiendo las márgenes del Urumea, la ruta bordea Hernani, una de las villas más antiguas de Yipuzkoa. Tiene en su rico patrimonio artístico la iglesia parroquial de San Juan Bautista, que comenzó a construirse a mediados del siglo XVI. En las inmediaciones se encuentra el Museo Chillida Lecu, con cerca de 40 piezas escultóricas de grandes dimensiones, distribuidas entre los verdes prados que conforman, como lo quiso su autor, un museo al aire libre. Andoain, en la falda del monte Burunza, tiene una iglesia barroca bajo la advocación de San Martín de Tours, fiel acompañante de los peregrinos a Compostela. El nombre de Tolosa está asociado al de la luvia roja, que acompañada de morcilla y tocino se convierte en un refinado placer. Otra especialidad con la que se identifica a la población es la repostería, con las típicas tejas que acompañadas de buen chocolate restituyen las fuerzas del peregrino más agotado. Y para demostrarlo, ahí está su museo del chocolate con todo tipo de delicias a la vista. Tolosa tiene un núcleo medieval de calles angostas y palacios barrocos o más antiguos aún, como el de Idiáquez, en el que se alojó en 1538 el emperador Carlos V. De Beasain deben ser las morcillas que acompañen a las alubias de Tolosa. Tal es su fama. Idiazábal presta su nombre al renombrado queso, al tiempo que ofrece la oportunidad al caminante de acceder a la producción artesanal de los pastores y probar la cuajada más natural. el centro urbano atesora la iglesia de San Miguel con su extraordinaria portada románica. Sobre la pequeña aldea de Gasteiz se fundó la Villa de Vitoria y recibió el fuero de manos de Sancho el Sabio en el año 1181. Durante dos siglos perteneció al reino de Navarra hasta que fue conquistada en el 1200 por Alfonso VIII que engrandeció la ciudad. Su monumento más importante es la Catedral de Santa María de estilo gótico con tres hermosas portadas. Son muchos los templos que evocan el camino de Santiago en la capital alavesa como la iglesia de San Pedro y la de San Miguel. Vitoria Gasteiz es como todas las capitales de provincia un muestrario de la gastronomía de su territorio y por tanto el sitio ideal para degustar sus exquisitas especialidades. La puebla de Arganzón Armiñón son otros hitos de la ruta antes de entrar en Zambrana ubicada entre campos de cereal y viñedo. Y por fin Salinillas de Buradón que aún conserva parte de sus murallas y puertas que le dieron relevancia como punto estratégico en las guerras entre castellanos y navarros. A un paso está la localidad riojana de Santo Domingo de la Calzada donde el viajero que venía del norte se integraba en el tráfico peregrino del camino francés. El gótico el arte que se eleva hacia el cielo y que llegó procedente de Francia dejó en la ruta compostelana el magnífico ejemplo de la Catedral de Burgos. De ellas se ha dicho que son dos catedrales unidas una del siglo XIII y la otra del XV de la que destacan los famosos pináculos y la Torre de la Linterna. y la Torre de la Linterna. La iglesia de San Lesmes guarda el sepulcro de este monje de origen francés gran protector de los peregrinos y elevado a patrono de la ciudad en el siglo XVI. Burgos no nació con la vía pero sí debe gran parte de su esplendor al asentamiento de comerciantes constructores escultores y canteros que llegaban atraídos por el paso de los lomeros y los edificios que se levantaban a su paso. La población actual es heredera de esa vitalidad que se puede palpar en las estrechas calles del casco antiguo. Comercios, bares y restaurantes ofrecen sus típicas morcillas y guisos como la olla podrida o los sabrosos asados que rememoran la hospitalidad de la que se hacía gala en los tiempos medievales. A partir de aquí cambia el paisaje. Se quedan atrás las montañas y se proyecta ante el caminante la austera meseta castellana. Antes de llegar a Castrojeriz aparecen las ruinas del convento de San Antón. La senda atraviesa el pórtico en el que los frailes antonianos dejaban la comida para los peregrinos. Tenían fama de buenos médicos especialistas en sanar el llamado fuego sacro o mal de San Antón una especie de gangrena provocada por un hongo del centeno. A la sombra de su famoso castillo en ruinas se extiende la villa de Castrojeriz. La calle mayor era el camino y su monumento más notable es la colegiata gótica de Nuestra Señora del Manzano. La Virgen Tutelar fue encontrada en el hueco de un manzano y por milagrera le dedicó el rey Alfonso el Sabio algunas de sus cantigas. Según la leyenda el lugar del emplazamiento lo indicó el propio apóstol dando un salto desde el castillo en su caballo blanco. En tierras del canal de Castilla Promista guarda uno de los mejores ejemplos del románico jacobeo. La fama le pertenece a la iglesia de San Martín que se alza exenta en medio de una plaza para dejarse contemplar a gusto desde cualquier ángulo. Son inconfundibles de su fisonomía el cimborrio octogonal y los canecillos esculpidos que adornan los aleros del tejado. Su construcción se debió como tantos otros edificios al empuje de la dinastía navarra que junto con los reyes de Asturias y León contribuyeron a promocionar la ruta erigiendo los primeros puentes y templos que jalonan el camino para convertirlo en la vía de comunicación más sólida entre Europa y la península. ricos son también los dulces que confeccionan las monjas del convento de Santa Clara cuya iglesia está decorada con azulejos de talavera. Santa María del Camino con un soberbio pórtico bajo porche cubierto es el templo más antiguo de la localidad. se construyó para conmemorar una victoria sobre los musulmanes que libró a Carrión de los Condes de pagar el tributo de las tiendoncellas que aquellos exigían. Siguiendo el sendero de las estrellas por la población se llega a la iglesia de Santiago del siglo XII con un magnífico friso en la fachada que tiene como centro la imagen del Salvador escoltado por los apóstoles. El camino sale de la localidad por el monasterio de San Zoilo convertido en hospedería de lujo y se interna por los páramos palentinos donde todavía se pueden encontrar trozos de la calzada original por la que durante siglos transitaron miles de peregrinos ataviados con bordón calabaza escarcela y rosario. Con pan y vino se hace el camino una máxima que los monjes cluniacenses del derruido monasterio de San Benito pusieron en práctica con la legendaria Cuba de Sahagún que mantenían siempre llena con buenos caldos para saciar la sed de los caminantes. Sahagún debió de ser una de las ciudades más prósperas de la vía. Fue uno de los focos de desarrollo del arte románico mudéjar el llamado románico del ladrillo llegado de la España musulmana. Ejemplos de este estilo son las iglesias de Santirso y de San Lorenzo con originales torres y profusamente decoradas con arcos ciegos recuadros y frisos. En este mismo estilo ya con mezclas góticas se edificó el santuario de la peregrina que alude a la talla barroca de la Virgen realizada por la escultora sevillana Luisa Roldán. Indica la salida de la población el puente del canto sobre el río Cea. En sus inmediaciones sitúan las crónicas la batalla entre Carlo Magno y el rey musulmán Aigolando y la leyenda asegura que las lanzas de los guerreros cristianos florecieron al ser clavadas en la tierra. Proveniente de la ría del Nervión el camino de Santiago del Norte penetraba en Cantabria por Castro Urdiales. Como ocurría con otras villas de la costa también llegaban a su puerto peregrinos procedentes del norte de Europa. El inicio de la ruta era la iglesia gótica de la Asunción y junto al templo el castillo faro que la defiende del mar. Después de cruzar en barca la ría de Oriñón los viajeros entraban en Laredo una población con sabor marinero que cada mes de agosto celebra la batalla de las flores con desfile de carrozas confeccionadas con miles de dahlias y clavelones. de los viajeros de los viajeros de la iglesia de la iglesia y de la iglesia colaboran cafetería Azulis cafetería Berna y salón de la iglesia el fantasma de la ópera de Javier Orluya y vecino de la iglesia sirena sirena de Planeta Pizza Versalles de Saúl Orluya de Cucería Artesano acuario de vulcanizados y loroma geomáticos maripinas muchos romeros llegaban a Santander navegando por su amplia bahía en barca allí cumplían etapa en la sobria catedral gótica antaño colegiata de San Emeterio la capital cántabra prosperó gracias al comercio de las lanas que mantenía con Flandes por el privilegio de ser una de las cuatro villas de la comisión de la corona de Castilla hoy mantiene su elegancia y señorío junto al mar que la vio nacer y crecer con sus palacios y balnearios que la convirtieron en el centro de veraneo de la burguesía española el camino de la costa continúa en Suances uno de los mejores lugares del Cantábrico para practicar el surf Santillana del Mar Santillana del Mar muestra todo su esplendor de hace 300 años como si fuera ayer Toda la villa es un museo de arquitectura con sus palacios barrocos y casonas solariegas que tienen su máxima expresión en la plaza de Ramón Pelayo allí se alzan retando al tiempo las torres del Merino y de Don Borja el ayuntamiento y la antigua cárcel continuando la accidentada senda cantábrica se llega a la muy real villa de comillas aunque aquí poco evoca el culto jacobeo vale la pena hacer una parada para conocer la villa de Antonio López con la fortuna que hizo en Cuba construyó varios edificios de renombre en su localidad natal destaca sobre todo la universidad pontificia que sus descendientes donaron a los jesuitas en lo alto de una colina se enseñorea el palacio de Sobrellano la residencia oficial del indiano convertido en marqués de comillas por el rey Alfonso XIII Asi que se han cometido en la carrera dos jesuitos y que se han cometido y que se han cometido y que se han cometido Otro edificio singular es El Capricho, construido por Gaudí por encargo de un pariente del rico vecino. Encaramada en un risco al que separan de tierra firme el mar y las rías, la ciudad medieval de San Vicente de la Barquera soporta la embestida de los tiempos modernos. Los viajeros descansaban en el hospital que había en la población desde antaño y salían de la villa por la puerta de los peregrinos Camino de Unquera. Es Unquera el último hito cántabro del itinerario costero. Desde aquí el romero cruzaba la ría de Tina Mayor y continuaba la vía jacobea en Asturias. Reynosa no se hace esperar para aparecer ante el caminante y con ella el embalse del Ebro, un remanso de paz en estas tierras de larga tradición romana. Nació en el centro de la ciudad de San Vicente de la Barquera El siglo XIII con la vocación de ser la mayor catedral de la época en la real y cortesana ciudad de León. La Catedral de Santa María es el ejemplo más purista del gótico francés en tierra española. Conocida como la pulcra leonina, es toda una elección de armonía entre contrafuertes, arbotantes y ventanales propios de este estilo. Una vez en el interior, la piedra se convierte en cristal. Son famosos sus 1.800 metros de vidrieras que transmiten una variedad de luces y colores para iluminar cada tesoro catedralicio con el misterio y la solemnidad que le corresponde. Entre ellos, una capilla dedicada al apóstol. Si la catedral es el monumento más completo del gótico, la Real Basílica de San Isidoro lo es del románico. Fue mandada a construir por Fernando I en el siglo XI para albergar los restos del arzobispo de Sevilla que fueron rescatados de los musulmanes. Pero entre uno y otro punto de la ruta, habrá tiempo para degustar los sabores de la calle leonesa, perderse por sus plazas medievales, atisbar por las callejas que se asoman a ellas. Si es miércoles o sábado, la cita es en la Plaza Mayor, en la que pervive la costumbre medieval de celebrar mercados al aire libre y donde convergen los productos de toda la región. En cambio, al atardecer, el bullicio se traslada al bien llamado Barrio Húmedo, donde se dan cita a los aficionados al chateo que escoltan la noche hasta el amanecer. La capital del Bierzo debe su nombre a la Ponte Ferrada, que mandó construir el obispo Osmundo en el siglo XI para franquear el paso a los peregrinos jacobeos por el río Sil. Para proteger el paso y la villa, se levantó un siglo después el formidable castillo-convento de los templarios. Los símbolos grabados en sus muros y el esquema astrológico que guardan sus doce torres hacen asegurar a los entendidos que la fortaleza guarda secretos de los templarios en relación con el destino del Santo Grial y el Arca de la Alianza. En la confluencia de los ríos Burbia y Valcarce, nació Villafranca del Bierzo, como su nombre indica, colonizada por francos. La empedrada calle del agua marcaba el paso de los viajeros de la concha hacia el casco urbano, en el que fueron surgiendo iglesias y hospitales para atender sus necesidades. La colegiata de Santa María, del siglo XVI, está levantada sobre los terrenos que ocupaba el desaparecido monasterio de la Orden de Cliní, que tanta importancia tuvo procurando ayuda y sustento a los peregrinos. Cebreiro es la puerta de entrada a Galicia. La historia de esta pequeña aldea se pierde en los orígenes del camino allá por el siglo IX, cuando surgió como uno de los primeros lugares de acogida de peregrinos. La aldea conserva un conjunto de palozas. Son las primitivas viviendas de origen celta, con muros de mampostería cubiertos con paja trenzada, que se han convertido hoy en hospedería. En el siglo XVI, se fundó aquí la iglesia de Santa María la Real, donde se venera una talla románica de la Virgen titular. Desde Ocebreiro, prosigue la ruta de Santiago. La villa medieval de Melide fue repoblada por mandato de Alfonso IX en el siglo XIII. De aquella época conserva la portada de la iglesia románica de San Pedro, integrada en la capilla de San Roque. A su lado se levanta uno de los cruceros más antiguos de Galicia. Desde aquí, los peregrinos de antaño y los actuales apuran el paso. Cerca está el Monte del Gozo, desde donde se contempla por vez primera la ciudad de Santiago. Al fin, Santiago de Compostela. La ciudad que custodia los restos mortales del apóstol, desde que en el remoto año 813, un pastor de nombre Pelayo, descubriera el sepulcro que se convirtió en el baluarte de la cristiandad. Es la meta, el final de los esfuerzos, cuando las emociones se escapan y los sentimientos se desbordan. A la ciudad se entra por la puerta del camino. Y con ello, el peregrino se sumerge de lleno en la leyenda de Santiago el Mayor, uno de los apóstoles de Jesucristo, muerto en Jerusalén. El itinerario de acceso a la catedral no ha variado en nueve siglos. La primera fachada que presenta el templo es la que preside la plaza de la azabachería, en donde esperaban los mercaderes a los romeros con sus cargamentos de calabazas y vieiras. Desde aquí se pasa a la plaza de la Quintana o de los literarios, en la que se alza la catedral por la Puerta Santa o del Perdón, del siglo XVII. Si no es Año Santo, la entrada estará tapiada y hay que seguir desde la Vía Sacra a la Plaza de la Inmaculada para pasar por el Arco del Obispo y acceder a la Plaza del Obradoiro. Este es, sin duda, el mejor escenario de la ciudad, delimitado por el Hospital Real, hoy Hostal de los Reyes Católicos, el Palacio Rajoy y el Colegio de San Jerónimo. Y en medio de todo, la catedral. Dice sobre ella el improvisado guía medieval Aimerick Picot, quien la recorre, aunque esté triste, se vuelve alegre. Subiendo las escalinatas, se llega al Pórtico de la Gloria, obra cimera del arte medieval, compuesta por el maestro Mateo en el siglo XII. Aquí termina esta aventura, tan milenaria como actual, tras los pasos de millones de peregrinos que, a través de los tiempos, emprendieron la búsqueda de la tumba jacobea guiados por las estrellas, creando uno de los itinerarios culturales más importantes del mundo, el camino de Santiago. El camino acaba. Y todavía un último desafío espera al peregrino. La ruta de Finisterre, la única vía jacobea que empieza en Compostela. Casi desde el descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago en el siglo IX, peregrinos de todos los tiempos y procedencias, decidían continuar su viaje a la Costa de la Muerte, en la zona más occidental de Galicia, frente a las bravas aguas del Océano Atlántico. A su encuentro se despliega una tierra llena de contrastes, pequeñas rías, ensenadas, acantilados de vértigo, junto con extensas playas. Atesora sus tradiciones en las manos de las palilleiras, que mueven con sabiduría ancestral los bolillos, haciendo crecer como por encanto refinados encajes. Y conserva la memoria de ese milenario contubernio con el mar en los secaderos de Congrio del puerto de Muxia. La Costa de la Muerte era para los antiguos el final del mundo conocido. Una tierra cargada de leyendas y ritos paganos que los romanos bautizaron como el Finisterre, cuando contemplaron aterrorizados la desaparición del sol entre las aguas.